Hola amigos, en este video quiero hablarles acerca de DeFi 2.0 acerca de que es este protocolo, como es la nueva narrativa temporal de este cambio de paradigma y todos los errores que tienen que subsanar de la versión 2.1 que significa este protocolo y cuáles son los proyectos DeFi ya existentes que están empezando a dar de mucho de que hablar y se los voy a comentar acá muy rápidamente en este video que estoy traduciendo del inglés, yo les dejo la fuente en la descripción básicamente tengan un presente que aquí pueden suscribirse, obtener información de valor que les va a ayudar a tomar mejores decisiones y entonces nada, básicamente este espacio nace de un proyecto criptográfico que es la capa 1, DeFi la capa 1 y está evolucionando a esta nueva versión de DeFi 2.0 que sería la Layer 2 o capa 2 algunas ideas de DeFi 2.0 todavía están cristalizándose esta es una generación de protocolos que intentan resolver algunos de los principales puntos débiles de los proyectos ya existentes y van a seguir experimentando con estas nuevas narrativas de incluir y asociar protocolos para generar liquidez y luego de alquilarla generar unos incentivos por esta liquidez que proveen los inversores entonces analizando todo el escenario y lo que significa uno de los mayores problemas con los que luchan los protocolos DeFi es cómo atraer una liquidez duradera de manera sostenible en el tiempo la gran mayoría inicia muy bien pero luego de unos meses o unas semanas inclusive esos incentivos de minería de liquidez van decayendo y esto hace que los inversores salgan con sus capitales hacia otros proyectos que generen una mejor recompensa o mejor liquidez entonces esto ha hecho que tengan el camino muy difícil por recorrer también el nivel de la seguridad informática de algunos de estos proyectos ha tenido serias brechas de seguridad que han resultado en el robo de los capitales de muchos inversores y esto genera desconfianza y de esta manera este es como el reto más importante a resolver no sólo el tema liquidez sino la seguridad de que los inversores tengan asegurados sus capitales y que poco a poco vayan generando mucho más confianza en estos protocolos y que se genere una relación a largo plazo y no a corto plazo como viene pasando entonces la minería de liquidez es un protocolo que puede seguir siendo atractivo para inversores y está basado en una buena reputación tiene que haber una buena reputación para que el inversor tenga la confianza de depositar su capital para generar liquidez y que tenga a cambio unas recompensas que sean interesantes, justas y sobre todo seguras en la línea de tiempo un intercambio descentralizado apunta a tener una liquidez profunda para que pueda ejecutar operaciones a los mejores precios aquí lo más importante es la liquidez miremos que los exchanges descentralizados ese es su gran talón de Aquiles y el gran problema es que los inversores quieren pues tener la mejor recompensa para su capital entonces vemos como Dex, Uniswap, Suchiswap y Awe son los que en este momento a la hora de hacer el video tienen más del 67% de toda la cuota de mercado y están basados en la red de Ethereum una de las más costosas con transacciones o fees por transacciones muy altos que esto es negativo para los inversores porque muchas veces estas comisiones son tan altas que la propia recompensa se elimina al pagar las transacciones entonces no hace atractivo para algunos inversores colocar sus capitales dentro de la blockchain de Ethereum y este es uno de los desafíos más grandes que tiene DeFi 2.0 y es utilizar otras blockchains hacer que los protocolos sean más eficientes que las transacciones sean muy económicas o que tiendan a cero y esto hace que si no se logra pues los proyectos pierden tracción pierden respaldo, pierden liquidez y se van diluyendo en la línea de tiempo y esto hace que se queden estancados o que fracase entonces el lugar más simple para atraer capital generalmente es cuando se tienen ciertos protocolos con tokens y que estos tokens tengan programas de minería de liquidez que tengan muy buenas recompensas que sean seguros que manejen una muy buena línea de tiempo y que estos protocolos DeFi entren en un nuevo grupo de minería de liquidez que sea aún mucho más sostenible para generar programas donde los inversores puedan tener la tranquilidad de colocar sus activos sus capitales con una recompensa justa en una línea de tiempo larga que eso es lo que más nos interesa y esto es básicamente el concepto sobre el cual está diseñado DeFi 2.0 y Olympus DAO es uno de los mejores exponentes de esta categoría es una moneda de reserva descentralizada cuyo token es OHM este token está respaldado por una canasta de activos almacenados en la tesorería de Olympus y esto a su vez crea un precio mínimo para Olympus el token OHM que el precio real no debería superar superar las expectativas de todos los usuarios que puedan apostar estos tokens y obtener otros tokens como recompensas o como intereses y los obtienen con descuento y este es un ciclo dinámico que se llama bonding en el cual los conceptos principales es que uno puede ser dueño de su propia liquidez y este proceso de unión funciona de la siguiente manera el protocolo vende sus propios tokens OHM con un descuento sobre su valor de mercado a cambio de otros activos el token OHM con descuento se adquiere durante un periodo de unos pocos días generalmente son 5 y estos activos por el momento del protocolo admite una vinculación de dos tipos de activos principales los liquidity pool que representan la liquidez agregada a los intercambios descentralizados como Uniswap o SushiSwap y activos individuales como DAI, FRAX, WET y LUSD que estos son los usuarios intercambian estos tokens de liquidity pool por estos OHM con un descuento y así es como se obtiene mayores números de tokens OHM para ir aumentando nuestra liquidez como sabemos el propietario de los tokens genera una liquidez subyacente en el caso de Olympus el protocolo posee tokens liquidity pool de los pares OHM más comunes como OHM contra DAI OHM contra WTH OHM contra FRAX y contra LUSD lo que a su vez significa que el protocolo posee su propia liquidez en el momento de hacer este video Olympus poseía más del 99.5% de su propia liquidez en todos los mercados e intercambios y esto lo hace muy sólido y seguro el mecanismo de enlace utilizado por Olympus DAO abrió muchas posibilidades nuevas no solo para el propio Olympus sino también para otros protocolos que a través de Olympus Pro están buscando realizar procesos similares con la misma tecnología la misma seguridad el mismo mecanismo y esto hace que Olympus tuviera un éxito y ofrezca un servicio bastante atrayente para algunos inversores comenzó a traer cada vez más protocolos en la búsqueda de forma sostenible de aportar liquidez a largo plazo algunos de los protocolos que participan en Olympus Pro incluyen Alchemix FRAX Stakedown y Pendler entonces estos Olympus Pro también lanzó en un mercado dedicado a la venta de bonos los inversores podrían utilizar este mercado para comprar tokens de diferentes protocolos con un descuento a cambio de otros y estos activos luego pueden convertirse en parte de las tesorerías de los protocolos Olympus también está a punto de lanzar una versión 2.0 de su protocolo que mejora y optimiza algunas de esas características ya existentes uno de ellos mejora el mecanismo de unión donde los tokens OHM ahora también podrán incluirse durante el tiempo de fusión y esto claramente trae a los nuevos protocolos y los hace más interesantes en un video por separado se va a explicar esto y esto se repite en la minería de liquidez que es Tokamak esta se centra en la creación de liquidez sostenible en DeFi a través de un protocolo de creación de mercado descentralizado en Tokamak cada activo tiene su propio grupo llamado reactor donde el token de protocolo Tok se utiliza para dirigir esta liquidez los proveedores de liquidez suministran solo un token a un reactor dedicado y los tenedores de Tok se convierten en directores de la liquidez quienes deciden donde debe fluir la liquidez o hacia donde la quieren dirigir y este diseño debe democratizar el acceso a la liquidez y crear incentivos tanto para los proveedores de liquidez como para los directores de liquidez esto después de iniciar con éxito la liquidez de sus grupos en Ethereum y en USDC Genesis la comunidad de Tokamak ahora ha comenzado a votar sobre los en顯ir y alors acel illo a c 16 20 21 23 23 27